Buenos amigos, un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este, su canal Emprende At Home. Hoy le vamos a hablar acerca de una herramienta que hoy es muy versátil y muy utilizada al momento de ensamblar nuestros muebles y es en madera y estamos hablando de el atornillador de impacto. Vamos a hablar de él y cuáles son sus accesorios. Empecemos. Este es entonces el atornillador de impacto. El atornillador de impacto entonces es una herramienta que se basa más que todo en convertir la energía provocada por un impacto en una energía giratoria, es decir, es como un engranaje que produce un impacto y ese impacto es lo que hace que gire y es el que provoca la fuerza de giro y así va colocando ya sea el tornillo, ¿cierto?, lo va a ir colocando. Entonces, o va haciendo la fuerza de giro. A diferencia del taladro atornillador, que el taladro atornillador utiliza el motor directamente para hacer el giro. Este no, este utiliza un impacto o un golpe, ¿cierto?, que hace en un engranaje y ese golpe es el que va haciendo el giro. Por lo tanto, este atornillador pues tiene más, digámoslo así, más torque, más fuerza que el atornillador convencional. Entonces, se tiene más fuerza al momento de colocar nuestros tornillos, cuando estamos ensamblando nuestros muebles. Casi siempre este atornillador viene en un kit. En este caso, aquí les debo la etiqueta, cuando yo adquirí este kit de taladro atornillador y taladro de impacto. También en el mercado encontramos lo que es el taladro de impacto, pero también lo que es la llave de impacto. El funcionamiento entre la llave de impacto, que es esta imagen que está aquí, y el taladro de impacto es el mismo. La única diferencia es que está en el cabezal. Este es un cabezal hexagonal, ¿cierto?, que es el taladro de impacto. Y se utiliza más que todo para tornillos más pequeños. En este caso este de 12 voltios. Pero ya cuando hablamos de la llave de impacto, en la llave de impacto la encontramos que también son neumáticas. Este, y ellas vienen ya con un cabezal estilo dado. O sea, ese dado para colocar copas. O sea, que la llave de impacto ya se utiliza para tornillos hacer torques más mayores. Como en el caso, por ejemplo, de colocar una llanta de un carro, quitar los dados de un carro con una llave de impacto. Este atornillador de impacto no tiene la fuerza para quitar dados de carro, de nuestra llanta. Sino, este viene más que todo para puntas, ¿cierto? Y también, pues, viene con unos adaptadores, que ahorita los vamos a mirar, para colocar cierto tipo de tornillos. Pero este, entonces, tiene menos fuerza que la llave de impacto. Hoy, entonces, estamos hablando acerca de nuestro atornillador de impacto. ¿Cuáles son, entonces, los accesorios que encontramos para este tipo de herramientas? Recuerden que esta es una herramienta que nos complementa nuestro taladro atornillador. Porque mientras con este vamos avellanando, vamos haciendo nuestros orificios guías para los tornillos, con este vamos colocando los tornillos. Este atornillador de impacto, entonces, viene con un encastre hexagonal. Aquí lo vemos, este encastre hexagonal. Este sirve para puntas, como estas. Yo tengo estas puntas, ¿cierto? Que son de la marca de Wall. Aquí tengo una que es más larga que la otra. Entonces, estas puntas son las que encastran acá, para que nosotros coloquemos nuestros tornillos. Hay otra cosa que necesitamos saber del atornillador de impacto y es que la fuerza de giro, ¿cierto? O la velocidad de giro, nosotros la controlamos aquí en el gatillo. O sea que entre mayor sea la presión, mayor va a ser nuestro giro o mayor la velocidad de giro de nuestro taladro. Aplicando mayor torque. Esa es la máxima velocidad. Claro que este tiene dos velocidades mecánicas. Esta es la velocidad menor, pero tiene mayor fuerza, mayor impacto. Y esta es la velocidad mayor, pero tiene menor impacto. Bueno, entonces encontramos las puntas, como estas. También podemos utilizar lo que son estas brocas de espada, tipo espada. Que también vienen con un encastre hexagonal. Aquí la colocamos para hacer nuestros, para hacer un orificio. Utilizando este tipo de broca. Ahorita vamos a mirar trabajando este tipo de broca. También nosotros encontramos estas, lo que son las brocas acanaladas. Estas brocas también vienen. Vamos a sacarla. Esta broca, pues también viene con un encastre hexagonal. Y la podemos utilizar para hacer nuestros orificios. Para taladrar con este tipo de brocas. Y también encontramos estos adaptadores de copas. Entonces, aquí usted puede encontrar unos que son muy buenos. Como este de la marca Uberman. O también puede conseguir unos más económicos. Estos los conseguí en una ferretería aquí cerca. Estos son económicos. Estos están costando 3 dólares. Estos valen mucho más. ¿Cierto? Y estos son adaptadores. Son los mismos. Este es un adaptador de media pulgada. Este que les... A ver, vamos a sacarlos para que los veamos. Y ya les doy la referencia de cada uno de ellos. Bueno, entonces aquí tenemos. Este es un adaptador para copas de media pulgada. Miren, yo tengo esta copa de 17 milímetros. Que viene con un encastre de media pulgada. O sea, que le sirve a este. Yo aquí adapto mi copa. Y la coloco en mi taladro atornillador de impacto. ¿Listo? Entonces viene de media pulgada. Luego le sigue esta que es de 3 octavos de pulgada. Esta es de 3 octavos de pulgada. Es decir, de 9,52 milímetros. Esta... A ver, yo tengo acá un juego de copas. Estas copas vienen de diferentes medidas. Bueno, creo que es esta, miren. Esta viene para encastre de 3 octavos. Entonces aquí encastra. Muy bien. Esta de 3 octavos. ¿Cierto? Y viene entonces este adaptador de copas. Este es de un cuarto de pulgada. Es decir, de 6.35 milímetros. Entonces aquí tengo esta dado o copa. Esta que es de 11 milímetros. Pero el encastre es de un cuarto de pulgada. Miren. Aquí. Aquí encastra perfectamente. Y lo colocamos en nuestro taladro. Nuestro atornillador de impacto. Bueno, como ustedes pueden ver, estas copas son de color plateado. Estas copas que les estoy mostrando acá. Estas copas no soportan mucho torque. ¿Listo? Vienen unas llaves especiales que son de color negro. Que son las que se utilizan más que todo en las llaves de impacto. Claro que estas se pueden utilizar en este atornillador de impacto. Pues ya que este atornillador de impacto no tiene un torque como el de la llave de impacto. O una fuerza. Pero hay que tener en cuenta que hay que comprar el accesorio adecuado. ¿Por qué? Estas tienden a partirse. Si tú vas a quitar un tornillo, por ejemplo, que está oxidado. Que está pegado a un material y lleva mucho tiempo allí. Tal vez estos dados o estas copas no te vayan a servir. ¿Por qué? Porque tienden a partirse. Más que todo estas son económicas. ¿No? Vienen unas más costosas. Pero las de este color no... Para hacer esas fuerzas muy grandes no sirven. Tienen que ser aquellas que vienen de color negro. Que esas vienen ya adecuadas para hacer mayor torque. Claro que se vuelve a claro. Esto no es una llave de impacto. Es un atornillador de impacto. Que está hecho para colocar tornillos más pequeños. O que no requieran de mucho torque. Porque inclusive este es de 12 voltios. Recuerden que estas llaves también usted las consigue de 18 voltios. Yo también tengo una de 18 voltios. ¿Cierto? Pero he querido mostrar esta de 12 voltios. Con los accesorios. Que a estos accesorios también le sirven a la de 18 voltios. De la misma manera. Porque viene con el mismo cabezal hexagonal. El mismo encastre hexagonal. Entonces. Vamos a utilizar nuestro atornillador de impacto. Utilizando esta punta. En este caso. Pues es una punta larga. Esta punta de la marca de Wall. Esto puede utilizar ahí de diferentes marcas. Y diferentes largos. Tenemos esta también. Estas son las que se utilizan para colocar nuestros tornillos convencionales. ¿No? Bueno. Claro que siempre hay que hacer un hoyo guía. ¿No? Porque cuando estamos trabajando. Por ejemplo. En este caso. Madera maciza. Si no le hacemos hoyo guía. Si no le hacemos hoyo guía. Se. Se tiende a. Tiende a romper la madera. Ustedes miren. Y hacemos. Ya usted empieza a escuchar allí. Un golpe. Ese. Ese es el golpe. Ese es el golpe. Que está haciendo el giro. Y le está dando entonces el torque o la fuerza para poder colocar el tornillo. Pero miren que la rajó. Porque siempre hay que utilizar un hoyo guía. Entonces. Lo hacemos. Lo podemos hacer con esto. Lo podemos hacer con esto. También entonces. Podemos utilizar esta. Esta. Que es nuestra. Broca. Es tipo espada. Para hacer un orificio acá. Vamos a hacerlo. Ojalá la madera nos sirva. Nos deja. Vamos a hacerlo. Miren. Lo hacemos. Con esto. También podemos utilizar lo que es esta broca. Acanalada. Esta broca acanalada. Vamos a hacer otro. Otro. Ojo. Uy. Bueno. La partió. No aguanto. Aquí tengo otra. Voy a cambiarla. Vamos a hacer este. Utilizando esta broca acanalada. Como les decía. Esta broca. Es de. 22.2 milímetros. A 7 octavos de pulgadas. Tampoco. La madera nos dio. Claro. Esta es una madera muy delgada. Pero bueno. Con esto. Que les quería mostrar. Es que podemos hacer nuestras. Podemos utilizarlas también. Ojo. Para poder hacer orificios. Con estas. Tipos de broca. Que vienen. Con este encastre. Para atornillador de impacto. Y. Por último. Bueno. Vamos a utilizar. Nuestros adaptadores. Vamos a colocar. Este. Este tornillo. Este tornillo. Bueno. Este. Este. De 10 milímetros. Es de 11. Este tornillo. Es de 11. Este. Este tornillo. Es para esto. Entonces. Vamos a. Colocar este tornillo. Vamos a utilizar. Este. Adaptador. Recuerden. Que tenemos. Este. Este. Que es de. Un cuarto de pulgada. El más grande. Que es de. Media pulgada. Y tenemos. El mediano. Digámoslo así. Que es de 3 octavos de pulgada. Todos son. Adaptadores. Para. Para. Copas. Cierto. De diferentes. Diámetros. Pero. Vamos a utilizar. Entonces. Vamos a colocar. Este tornillo. Recuerden. Que siempre. Hay que hacer. Un hoyo guía. Porque lo contrario. Vamos. A partir. La madera. Entonces. Coloquemos. Nuestro dado. Pero. Primero. Hagamos. Nuestro. Hoyo guía. Y. Yo. Tengo. Este. Ya. Esta. Esta. Está. Usada. Ya. Ha perdido. Filos. Voy a tenerlo. Como. Nuestro. Hoyo. Guía. Para. Colocar. Entonces. Nuestro. Tornillo. Entonces. Vamos. A hacerlo. Mire. Ahí. Ya. Lo. Coloco. Utilizando. Este. Adaptador. Aquí. Lo. 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 son económicos me costaron dos dólares 10 mil pesos colombianos viene con un set de puntas con un extensor de puntas viene con tres este es uno que es más largo luego otro viene mediano y este que es el más corto y viene además con los tres adaptadores para las copas viene con el este que es el de este es el de ella le digo el de un cuarto de pulgada este es el de tres octavos de pulgada y este es el de media pulgada son los mismos este gesto lo que éste es de marca y este que le sigue es este y este que le sigue es este último tienen entonces estos adaptadores claro que este viene aquí para que haga el clip y viene con un set de puntas estas puntas vienen para paletas estrellas y bueno entonces este set de puntas ya es también para tornillos que vienen con una punta hexagonal acá en estos tres claro que estos son económicos no espere mucho de ellos cierto que se parta o se dañen en algún momento estos sí son recomendados porque estos son de marca que son de la marca uberman y son muy estos son ya más resistentes que estos pero esto los puedo utilizar en un proyecto que usted necesite allí y vaya a hacer un ensamble de muebles y necesite este tipo de accesorio para su atornillador de impacto bueno amigos eso es todo ya saben no olvides suscribirte si no te has suscrito a este canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones además de eso si este vídeo te ha sido útil por favor dale like ese like es fundamental es importante recuerda para poder seguir subiendo contenido a este canal pero también comparte este vídeo comparte a otras personas que tú creas que este vídeo les es útil recuerda entonces que este se emprende el home muy pronto estaremos haciendo un sorteo pero también además vamos a tener un curso de carpintería un curso de carpintería de la línea plana es decir de melamina ensamblar muebles de melamina o mdf y triple te invitamos para que participes de todo aquello que tiene emprende at home porque desde tu casa puedes lograr grandes cosas chau chau